Silvia Bajo cuidado humano Silvia si se fijan se voltea Y tenemos el acceso a todo el abdomen Incluso el tórax para poder hacer ultrasonidos Y de esa forma monitorear todos los órganos e incluso gestaciones Silvia ha sido mamá aquí en este acuario Ellos tienen unas glándulas mamarias que son axilares Están a esa altura para que también las crías se puedan alimentar mucho más fácil Solamente poseen dos glándulas Esta leche es muy alta en grasa Incluso esta leche no es tan líquida Y eso es por la cantidad de grasa y proteína que estos tienen Ellos carecen de dientes Pero tienen unas ciertas velocidades Aquí en la calidad oral Que se llaman dibrisas Estos animales son 100% vegetarianos Silvia está comiendo alrededor de casi 25 kilos al día De diferentes plantas y vegetales Aunque carecen de una buena visión Los ojos están diseñados para que cuando el manatiste fuera del agua Empieza a secretar una lágrima donde elimina todas las sales La piel de los manatistes es sumamente gruesa De hecho se dice que son familiares de algunos paquidermos como incluso los elefantes Tienen cinco dedos Cuando son juveniles se presentan cuatro uñas Y después de los tres años llegan a perder una de estas uñas No pasa nada y no es por enfermedad Simplemente es una uña que es accesoria y esta se va perdiendo Los manatis son animales sumamente curiosos y muy inteligentes Carecen de un oído externo pero tienen un oído interno Tienen un poro atrás de los ojos que se llama poro auditivo Son animales que vocalizan muchísimo Todas estas señales son a través de vibraciones Y de esta forma se comunican entre ellos Los manatis son mamíferos Y como todos los mamíferos una regla básica es que todos presentan pelo Si se fijan muy bien en la piel podemos encontrar ciertas vellosidades Y principalmente también en la punta de la nariz En la nariz presentan los nostrilos Fíjense muy bien como respira nuestro manatí Estos nostrilos pueden llegar a abrirse o cerrarse perfectamente Cuando están bajo el agua Para que bajo el agua no entre ni una sola gota Y de esta forma evitar algunas infecciones respiratorias Y justo cuando salen Respira Freddy muchas gracias De nada Y felicidades por la gran labor que realizan En este acuario ha sido el único lugar donde han logrado la reproducción de estos ejemplares Con imágenes de fofo Y obviamente con la super ayuda de Freddy Regresamos al poro En este acuario ha sido el único lugar donde han logrado la reproducción de estos ejemplares En este acuario ha sido el único lugar donde han logrado la reproducción de estos ejemplares